En 5 segundos apretarás el botón rojo de suscribirse, si lo hiciste esto es para ti. En India, la entrega de una vaca es incluso más valiosa que la entrega de oro. Pero por lo que veo tú no eres de India, así que voy en este momento a buscarlo. Tienes 4 minutos y 30 segundos, 4 minutos y 30 segundos. No, me gusta, no le he hecho azúcar, ni sacarina, no le he hecho nada porque engorda. Pero te lo comes con un corazón o algo, no, porque eso no entra solo. Si, si, sin nada. ¿Cómo me llamo? Uh, te lo voy a deletrear, puto What? 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 NO! NO! OH! OH! LOOK AT MY SCREEN! LOOK AT MY SCREEN! WHAT? OH! DUNBO스가! AHHHH! BAYLADAMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNyaNNNNNNNNNNNNDNNNNNNNNNNNCH! Per que es esto? oh! What the fuck? What the fuck, mi cerebro? AAAAAAAAH! A la verda, huele bien culero, debe haber un jugador de Minecraft por aquí, pero no lo veo, el ally es el mejor mob El golem de yo ganar y vos lo sabes Ups La gente es bien rata, huele, mira aquí están mis cultivos, tampoco no están mamalones, la gente piensa que son cultivos de papa, pero no, son cultivos de mota El ganador es D.F.A. Eeeh En la verdad, je me lo hagas Oh, chit-tow, through the window, by the window, let us wear all, become chit-tow, through the tulip, with me Then I realized something's wrong, I think that that's my teacher, what the fuck is going on Wait, hold it, I just had a fucking bruh moment I made an impatient for me, love And I was running far away Would I have been off the wall someday? Nobody knows, nobody knows Pírame, man, tú eres mi casa y yo soy tu guitar Lady, baby, mayday, tranqui en la suite Lady, baby, mayday, tranqui en la suite Lady, baby, mayday, tranqui en la suite Tranqui, tranqui, tranqui na 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 We value the house on my boss boys And you're in your face Slick back No, no, slick back Let's put it Slick back No, nigga, I'm a punk Hey bro, you playin' Minecraft dawg? Yeah, uh, I gotta check for iron though, real quick Yeah Oh, yeah, I got some It's about drive, it's about power, we stay hungry, we devour Put in the work, put in the hours, and take what's ours Like in Simone in my veins, my culture bangin' with strange I change the game, so what's my motherfuckin' name? What's it gonna get though? Amigos, 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 amigos! What is this beast? What is this monster of production of sugar? I just found him right now in the pool Hello! What? Puta madre, oh, oh ¿Quién puta le dio droga a la llama, concha de su madre? Mire cómo está hablando Y... I can't be the only one who hears you Oye, ¿quieres jugar a los cubitos? No, flaca, yo puedo este tríííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Me pregunto que me diría si pudieras hablar. okay oh ¡Suscríbete al canal! Una mirada atemorizante, como una voz que es más dominante Para los dioses algo interesante, porque estoy a punto de dominar la habilidad Mi cuerpo esquiva todo ataque a gran velocidad Para ganar este combate ya no tengo que pensar Lo único que hay que hacer es dejarse llevar ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hemos aprendido? Que después de una gran batalla Después de lo malo Siempre queda algo bueno Que incluso en las peores partes de la vida Hay pequeñas cosas Donde crece la bondad Y la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!